La fortuna favorece a los galares del Balboro del Rosario Y ese del Coyote, estos ya se conocen Estos te encuentran Con las cuerdas o los trompos Con la que quema el hombre Y felice muchachos Y aquí les va la caurilla implacable Luz de la Coyotera Luz de la Coyotera Y viene una monta espectacular Vamos a ver que pasa y que acontece Y ahí les va la caurilla Y ahora si todos atentos al cajón de los sustos Y aquí viene el Balboro Y aquí viene el Coyote Listo y preparado, le meto a la puerta Agárrese Morito, salió con el alma que lleva el Diablo Luziando saborito, sabroso, con tu diablo arriba El tremendo Balboro pelea No se castiga El Coyote que así repara, que así pega Desateba el muchachos, desateba los que no vayan a pasar otra cosa Agárrese mijo Y ahí no se aguas Hoy les va la segunda carga Agárrese Malboro Y Malboro peleando Acomódense Lleguen los de plástico Lleguen los cabeceros muchachos Hoy no mal lo agarramos Hoy no mal lo aseguramos Venga la otra vuelta Malboro destraba